Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y aquí les traigo el afinador para abajo. Si no tienen acceso a un afinador, de seguro este les va a ayudar. En la descripción del video pueden encontrar cada una de las cuerdas, el sonido de cada una de las cuerdas, por si así lo quieren utilizar. Recuerden suscribirse a nuestro canal para tener acceso a muchísimos más videos para aprender a tocar de manera rápida y fácil. Para todos, un abrazo y bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.